muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de futbol manía en el día de hoy traemos un vídeo en el que puma ha hecho una colaboración con la marca holandesa baler que nos puedes explicar de esto llegar pues volver como ha dicho david se ha asociado con puma para hacer esta colaboración volver es una marca de ropa de lifestyle holandesa formada por un ex jugador y unos emprendedores de internet también holandeses si queréis saber un poquito más de esta colaboración seguir con nosotros vamos allá bueno chicos como bien ha dicho gerard la marca holandesa se caracteriza por tener su foco en el lifestyle es por eso que la podemos encontrar luciendo a muchos jugadores fuera del terreno de juego correcto y es por eso que puma ha decidido nombrar antuan griezmann como imagen de marca de esta colaboración y es por eso que ha diseñado estas puma future el mismo modelo que él utiliza para esta colaboración si empezamos un poquito hablando del diseño de esta parte superior vemos que es una parte superior casi completamente en color negro este color negro de la parte superior se combina con diferentes detalles en color blanco si empezamos en primer lugar vemos el logo de la marca alemana en la zona de la talonera si pasamos a la zona posterior de la zapatilla vemos el lema de la marca holandesa boler que es life of a boler si pasamos también a la zona del calcetín de le bonit pro vemos también el logo de la marca holandesa y además también en la zona de los cordones vemos el detalle del logo de la marca también repetido en diferentes ocasiones finalmente si pasamos a la zona de la placa vemos que es una placa muy llamativa con un acabado en color cromado por otro lado encontramos que al tratarse de una marca del lifestyle ha fabricado también unas zapatillas para ir por la calle la espuma future orbiter y tal y como nos ha explicado gerard en la bota de fútbol en la zapatilla del lifestyle incorpora los mismos detalles es decir una zapatilla en completo color negro con detalles de bóler y de puma en color blanco a lo largo de toda la parte superior de la zapatilla además una característica interesante de esta zapatilla es que incorpora la espuma hybrid form una espuma que va a proporcionar una gran amortiguación y va a ser muy cómoda además al tratarse de una marca como hemos dicho antes que se inspira en el fútbol incorpora las diferentes tecnologías que encontramos en la espuma future en esta zapatilla además también al tratarse de una colaboración limitada puma también ha cambiado el diseño del packaging de las botas y las zapatillas también añadiendo el logo de bóler en este packaging además ambos modelos incorporan este jim sac y estas pegatinas que encontraremos dentro de la caja y además incorpora esta colección textil que podemos ver en mi caso esta camiseta de puma for bóler y en el caso de david esta sudadera de también puma for bóler además entre otros complementos como es un pantalón cordo y un pantalón largo que podréis ver en el enlace que vamos a dejar aquí abajo bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos repasado todos los detalles de la colaboración entre puma y la marca holandesa de lifestyle bóler y como siempre si os ha gustado el vídeo regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos adiós